¿Se compara a la casa gris? ¿De dónde sacan los recursos para que los hijos del presidente hagan eso? Ahora resulta que una casa rentada es equiparable a una casa de propiedad, y yo te respondo, una casa rentada es equiparable a una casa propia de 8 millones de dólares. No, no, bueno, la estirada que hacen es, ahora sí que es triple sato mortal, que caen desnucados, porque... Pues ni modo que los desaparezca, pues tienen que cumplir su función. Pues claro, hombre, a ver, ¿tú retirarías a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública? Yo no soy candidato. De verdad, no, no, pero a ver, si tú fueras, ahora sí que como tú me preguntas, si tú fueras el mandatario de este país, ¿retirarías en este momento a las Fuerzas Armadas? Pues sería suicida. Y yo te respondo, serías un irresponsable. ¿Criarías una poliota? No, la gran apuesta es la Guardia Nacional. No, la Guardia Nacional cumple ese papel, es que la descalifican nada más porque la creó el compañero presidente. No, porque es militar. Pero si la Guardia Civil de España es militar, y la Guardia de Francia es militar, y la Guardia de Chile es militar. Yo solamente te pregunto. Y yo solamente te respondo que admiran esos países, pero cuando nosotros retomamos la experiencia positiva de esos países, tienen una Guardia Nacional. Yo les pregunto, oigan, ¿les ha ido peor? No. ¿Les ha ido igual? No. ¿Les ha ido mejor? Sí. Y entonces, ¿qué están chingando? Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Política. El periodista Luis Cárdenas, del programa de MBM Noticias, tiene como invitado, nada más y nada menos que a Gerardo Fernández Noroña, actual vocero de la doctora Kaya Sheinbaum. Claro, sabemos que estos medios, y más, que son muy enfocados a desproporcionar con preguntas con Kiribilla, con la intención de sacar de contexto al invitado, más si viene proyectado con la bandera del partido de Morena. Escuchemos con atención para que vean hasta dónde, dónde intenta y qué paliza le da Gerardo Fernández Noroña, a este, Gerardo Fernández Noroña, a este periodista Luis Cárdenas, como muy educado, lo califica muy así, a su manera de sentir, que es muy, este, una persona grosera para el periodista, y que simplemente dice Gerardo Fernández Noroña, yo tengo personalidad para responder a chayoteros como tú. Escuchemos. Yo te pregunto. Venga. ¿Y si saliera algo de López Obrador? ¿Por qué varias cosas? En Galmex, por ejemplo. Bueno, se están procesados a quienes son responsables. Pero decir, bueno, si habría que procesarlo, si él tuviese responsabilidad, había que procesarlo. De ahí, de ahí a plantear a López Obrador, a ver si algo tiene, por más que hagan, por más que le busquen, por más que digan, si algo tiene el compañero presidente es honesto, no le importa el dinero, nada. Acabo de ir a una entrevista con Sabina Berman ahí a Los Pinos. Ah, ok. A Los Pinos. Son una decena de mansiones. Dicen la casa, no tienen vergüenza. Y la de Miguel Alemán es el colmo de la desvergüenza y de lujo. Y el compañero vive en un pedacito, en Palacio, y dice, es que prefirió vivir en un palacio que en una casa. Oye, Gerardo, pero tú no puedes meter a la cárcel a Peña Nieto, por más que nos caiga mal, porque vivía en Los Pinos. No, pero... No puedes meter a la cárcel por la estafa maestra, a lo mejor. Pero que por eso, pero ¿quién está diciendo eso? Lo que yo estoy hablando... Ustedes es que levantarían denuncias. Sí, pero no porque vivieran en Los Pinos. Yo estoy diciendo, son dos cosas de lo que estamos hablando. Estoy diciendo de los lujos que se daban, de la forma de vida escandalosa que tenían, ¿no? Aparte de robar. Que es por eso por lo que tendrían que responder al pueblo. Por robar, por traicionar a la patria, por rematar el patrimonio nacional, por crímenes. Por crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque son bellísimos, son simpáticos. Resulta que todos los muertos que hay producto del crimen organizado y de la criminalidad en general son responsabilidad del compañero presidente. Pero la desaparición forzada no es responsabilidad de Peña cuando es un crimen de Estado. No bueno. Dijerías a la casa blanca de Peña. Yo iba a ir a clausurarla, es un escándalo. Ocho millones de dólares. ¿De dónde saca, con sus ingresos como funcionario público Peña, ocho millones de dólares? Es como yo le decía a García Luna, tú tienes propiedades por cuarenta y dos y medio millones, me quedé corto. Tienes propiedades por... ¿La casa blanca se compara a la casa gris? ¿De dónde sacan los recursos para que los hijos del presidente hagan eso? ¿Que una casa rentada es equiparable a una casa de propiedad? Y yo te respondo. ¿Una casa rentada es equiparable a una casa propia de ocho millones de dólares? No, no, bueno. La estirada que hacen es... Ahora sí que es triple santo mortal. Por ejemplo, en estas denuncias... Que hay desnucados. El hecho de que... Imagínate tú, a ver Luis, tú aceptarías como soborno una casa rentada. Pues sería rematadamente torpe. Sería rematadamente torpe, por lo menos... Yo soy uno de los más torpes en ese sentido, porque siempre me acusan de ser chayotero y yo digo, ¿dónde voy a cobrar? Por favor, avísenme. No, pero lo que yo te estoy diciendo es que si en un acto de corrupción tú aceptarías una casa rentada, por lo menos la pedirías propia. Dime, el asunto del general secretario, por ejemplo. Sí, bueno, entrevístalo, invítalo. Lo hemos invitado muchas veces. Invítalo, bueno, a ver si quiere venir. Yo creo que todos los medios de comunicación... Invítalo. ¿Tú dejarías a los militares? Pues ni modo que los desaparezca, pues tienen que cumplir su función. O haciendo lo que están haciendo hoy. Pues claro, hombre, a ver, ¿tú retirarías a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública? Yo no soy candidato. De verdad, no, no, pero a ver, si tú fueras... Ahora sí que como tú me preguntas, si tú fueras el mandatario de este país, ¿retirarías en este momento a las Fuerzas Armadas? Pues sería suicida. Yo te pregunto. Y yo te respondo, serías un irresponsable. ¿Querías una policía civil? Pues la Guardia Nacional es una policía civil. Se hacen los locos. Ah, por neta. Bueno, a ver, ¿cómo se hizo la Guardia... El 80% son militares. Y la Guardia Civil Española, y la Guardia de Élite de Francia, y la Guardia de todos los países del mundo, y los carabineros de Italia. Es una figura, y tienen otra policía que son las policías civiles. Pues por ello. Policías federales. A ver, pero esa figura es civil. Pero una policía civil. No, a ver, la Guardia Civil Española tiene un corazón militar y es civil. Sí, sí, sí. Pero tienen otras instituciones policíacas. Bueno, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Pero aquí, eso no está reñido. Tú tienes que fortalecer la Guardia Nacional, que es civil. Que es civil. O sea... Tú la ves civil. No, no, no. No solo la veo, es civil. Aunque sea 90%, 80% militar. Bueno, pues tu origen... Porque ahorita está en el origen. Estamos en la eclosión militar. Pues no es la eclosión militar. A ver, yo no los oí que estuvieran la menor preocupación cuando Calderón sacó al ejército a las calles sin marco constitucional, bañando en sangre el país. Entonces, este... ¿Platicamos de eso en su momento? No, 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 no. Pero en general es valiabolillo. Ni siquiera planteaban que no tenía un marco constitucional. Aquí criticamos y duramente a Calderón. Bueno, Calderón usurpó la presidencia y sacó al ejército no para combatir al crimen organizado, sino para combatir a los grupos contrarios al Chapo Guzmán, para fortalecer un grupo criminal. Acá tú estás haciendo con un marco constitucional la construcción de una policía civil, que es la Guardia Nacional. Bueno, pues uno de los problemas es que tan dejan de ser militares que se quería que administrativamente ahí se mantuvieran para que mantuvieran las prestaciones de retiro, de seguridad social que tienen las Fuerzas Armadas y una serie de cosas. Voy para allá. Yo creo que además de seguir fortaleciendo la Guardia Nacional, sí tienes que hacer un proceso de rehacer las policías municipales y estatales, que están para aventarse por la ventana, de mal capacitadas, de mal equipadas, de mal pagadas, sin derechos, y que es desastroso. ¿Tú cómo le pides a las policías de los municipios y de los estados que enfrenten a la fuerza militar del Estado? Pero tú le entrarías a ese tema, o sea, fortalecer las estatales, fortalecer las municipales, crear una federal, que no se llame federal porque está... No, no, ninguna federal, es la Guardia Nacional. No, no, la gran apuesta es la Guardia Nacional. No, la Guardia Nacional cumple ese papel, es que la descalifican nada más porque la creó el compañero presidente. No, porque es militar. Pero si la Guardia Civil de España es militar y la Guardia de Francia es militar y la Guardia de China es militar... Yo te pregunto, Gerardo, yo solamente te pregunto. Y yo solamente te respondo que admiran esos países, pero cuando nosotros retomamos la experiencia positiva de esos países... Tienen una Guardia Nacional y tienen policía federal. Pero no es cierto, ¿cuál es la policía federal de España? Es la Guardia Civil. Tienes policía civil que tiene un origen militar y tú dejarías la Guardia Nacional y no caerías ya ninguna otra policía. Las policías estatales y las municipales. Deja de pasar a eso. Sí, ¿qué le digo? ¿Cómo le hablas a la clase media? A los aspiracionistas que hoy se sienten dolidos, a los que están escribiendo aquí, ¡Ay, ese tipo, sí, se va a Nueva York, sale de la VIP, etcétera! ¿Cómo? Pero la bronca es contra el proyecto PAMPRI PRD, contra esos políticos o contra estas personas que te están escuchando, que hoy van a trabajar, que son oficinistas y que dicen... ¿Y por qué son tan misquinos? ¿Y por qué no quieren todo bien para todos, para ellos y para todos? ¿Por qué lo dices a esa gente? Pues así se los digo. A la gente duro. No, no a esa gente, a quien diga que qué hago yo en las de la VIP. A quien diga que no tengo derecho en un restaurante. A quien sea tan obtuso para pensar que no puedo ir a comprar así mi market. Yo pregunto si esta cartera que tengo aquí vale menos que la de ellos. Si este dinero que saco en este momento de aquí vale menos que la de ellos. No, no, no me van a decir que me estás dando un chayo. No, no sé qué dinero. No, este es de 50 y mire, además es con el... Ah, es con el ajolote. El ajolote, que es tan bonito. No, por eso lo tengo aquí. Es muy bonito, es un animal extraordinario. Pero lo que quiero decir, yo trabajo durísimo para esto. Y lo que yo gaste en lo personal, como lo que tú gastes en tu ingreso, o cualquiera que me critique, es su derecho. Y lo que nosotros queremos es que todo el mundo viva bien, que todo el mundo viva bien. ¿Por qué se van a oponer ellos a que haya un servicio de salud pública extraordinario? Si ellos quieren pagar un privado, que lo paguen. Pero va a ser un despropósito que paguen el privado de lo bueno que vamos a lograr, que sea nuestro sistema de salud. ¿Por qué van a pagar educación privada si la pública es excelente? ¿Y por qué se van a oponer a eso? ¿Y por qué se van a oponer a que la gente coma tres veces al día y a que nadie esté en situación de calle? Estos aspiracionistas clase medias son para convencerlos. O sea, ¿te interesa convencerlos o son de...? No, claro que hay que convencerlos. Son mexicanos y a ellos servimos. Lo que yo les digo es qué daño les hemos hecho. Lo que yo les digo es qué los hemos afectado. Si les ha ido muy bien. Me decía el otro día en un vuelo un ganadero. Los militantes, los simpatizos, voté por ustedes. Los odian en mi gremio, me dice. Y yo les pregunto, oigan, ¿les ha ido peor? No. ¿Les ha ido igual? No. ¿Les ha ido mejor? Sí. ¿Y entonces qué están chingando? Dice él, no yo. Así es. Esos... Algunos ciudadanos como estos periodistas que han vivido, pues prácticamente, con este proyecto de la cuarta transformación que lo están viviendo, la democracia, la libertad de expresión, en la manera de llevar a cabo un país donde no hay deuda, donde hay apoyo a los que menos tienen, a donde también existen proyectos para la parte del sureste que está completamente abandonado por más de 100 años. Claro, ¿dónde están esos comentarios positivos, objetivos de los medios que realmente se sienten que son los voceros para tener a todos los ciudadanos informados? No existe. ¿Por qué no existe, amigos y amigas? Porque simple y sencillamente están pagados por el régimen neoliberal, el régimen corrupto. Entonces, amigos y amigas, como siempre, Gerardo Fernández Noroña, al pie del cañón, a la altura, con la inteligencia, con la madurez, con la objetividad, y con proyectos de reafirmar una vez más que la cuarta transformación es lo mejor que le pudo y le está pasando a México y a los mexicanos. Bueno, amigos y amigas, yo soy Francis, así finalizo, los invito a que compartan esta información. Gracias por ganarme de superar su like, gracias por suscribirse a su canal, Legión Política. Recuerden, la suscripción del canal Legión Política es totalmente gratuito. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!